Cuki, cuki Hola que tal amigos como están? Como se encuentran este día? Espero que estén muy pero muy bien Los saludamos desde aquí Desde el gallinero Miren el guajolote que grande Que chulo está Ay pero que bello el guajolote Mira que grandote A ver esponjate Para que te vean aquí los amigos Esponjate, a ver Te da vergüenza? Andy, Andy mi pavote Ay pero que chulo Está usted pero que chulo Y acá Que otra belleza está por acá Ay pero que belleza Pero que chulada Miren amigos los pavitos Estos llegaron chiquititos aquí Y miren que grandes están Y blancos Yo acá no tenía blancos La mayoría son negros Así como de un O serranitos Y estos ya están más Más blancos Más claritos Por ahí una guajolotita blanca Bien bonita Amigos mi gente bella Mi gente hermosa Por ahí otros Mira que chuladas Pues con la novedad De que creen Que se imaginan Que hay de nuevo Por acá en el gallinero Aquí hemos estado trabajando Día con día Tratando de mejorar Tratando de De innovar un poquito Leyendo sus recomendaciones Leyendo sus Sus sugerencias Y bueno Pues Por ahí En uno de los Bueno Varios comentarios Yo había leído Que ustedes me sugerían Me recomendaban Poner más nidos Cierto o falso A ver Díganme aquí Déjenme su like Si es cierto Entonces Vamos a la hora Mi amado Esposo Está trabajando Bueno Siempre está trabajando Pero ahora está trabajando Aquí en el gallinero Estos minutitos Ayudándome a hacer Un Nueva casita Para los gallinos Y miren Que preciosa Les está Le está quedando Miren Que bonita Voy a conseguir Cañas De esas cañas Ahorita De las que sobran De la La cosecha De la milpa De la mazorca Del maíz Y miren Que bonito Él se la está Ingeniando ahí Para Pues Hacer una nueva Casita Para las gallinitas La primerita Que él hizo Fue aquella Que está allá Allá Miren Alcancen a ver Esta fue la primera Casita que él hizo Y a ustedes Les encantó Las gallinitas Pues ni se diga Les fascinó Su casita Después Fuimos con mi amiga Lena Que aprovecho para enviarle Un cordial saludo A mi amiga Lena Blox Y a toda la familia Y mi amiga Lena Me vendió Es Esos guacales Que están en la parte de abajo Esos Ella me los vendió Y ya después Mi esposo se encargó De pues Darles forma O sea De hacerlos un poquito Más grandes De formarles La casita arriba Y a mi Me encantaron Me fascinaron Las gallinitas También Pues les ha gustado mucho Me encanta Como se mira Aquí en el gallinero Luce muy bonito Y sé que a ustedes También les ha encantado Así que bueno Pues mi esposo bello Ahorita me está ayudando Con una nueva casita Y ya vieron Que es diferente A las otras Que está haciendo Aquí ya está como Curviadita El techito Miren Y esta la está haciendo Un piquito Que bonito Se va a ver Espero que les guste Amigos Que las gallinitas También les agrade Y esta Pues es de Un tamaño diferente Miren Les cuento Que esta casita Que está ahí La primera que hizo Es de Tiene tres Tres divisiones Tres compartimentos Que tiene ahí Y allí Pues pueden estar Tres gallinitas Poniendo a la vez La de acá La que tenemos acá La que tenemos acá Es de tres De tres también Solo que estos cajoncitos Son como más grandes Más amplios Ahí puede Pues Poner hasta dos Ustedes han visto Ahí está Dos, tres Gallinas Poniendo al mismo tiempo Y por acá Es de dos divisiones Las cajas Son dos cajas Unidas ahí Pero las cajas Están grandes Me dice él Que ya pronto Van a comenzar A poner las guajolotas Y él tiene toda la razón Porque pues ya Ya pronto Veo que Que ya están En edad Casi de comenzar A poner las pavitas Las guajolotas Entonces Este Esta casita Pues les va a servir mucho Las demás también caben De hecho La otra Se quedó Cloeca ahí La del video pasado Nada más Que pues no la dejé ahí Porque ahí se meten Las demás gallinitas Y fue que la llevé Al cuarto de maternidad O sea No porque sean Las cajas pequeñas Tuvo inconveniente La voy a colocar Para poner ahí Pero esta Ay amigos Ya me estoy imaginando El resultado final Cómo va a estar Y pues él aquí En sus ratos libres Me va apoyando Me va ayudando Y a mí Hasta el momento La verdad es que No está terminada Pero ya me encanta Ya Ya la veo Ya la veo Forma Y pues ahí Él lo va haciendo Con retacitos De madera ¿Qué es lo que has comprado? Papacito Saludanos primero Anda medio ingripado Mi corazón Hola Aunque sea señas Papi Dinos Anda con gripita Amigos Anda medio ingripado Pero aquí anda Él trabajando Dinos papito ¿Qué es lo que has comprado? Pues creo que los estos Nada más Los Los este Los tornillos Y nada más Lo demás Pues son cajitas Miren Esas cajitas Creo que Es que de hecho Está como reciclando El amor de mi vida Porque ¿Se acuerdan Los este Nidos que estaban allá En el En la casa de mi mami Que tenían este La traería De hecho estaban aquí Primero Pero es por lo que me dio Para la casa de mi mami Pero ahorita ya Como con las lluvias Y eso ya se habían Digamos que maltratado Ya se habían dañado Entonces ¿Fueron esas cajas Las que utilizaste papi? Sí Son las mismas cajas La La madera Aquella La utilicé Aquí mismo Ah Esa misma Ajá Ajá Y este es un pedazo De parota La corté En forma de triángulo Ajá Y acá es donde Puse la parte Complementar Guau Vendido papi No se sienten bien Que le vas a poner ahí Miren nomás Que cosa más hermosa Se va a ver bien bonito Bien bien bonito En la siguiente ocasión Va a ser con Botato Bambú 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 Ajá Guau Que bonito Que bonito amigos Hay para que ustedes Se motiven A este Pues Digamos que es Consentir a nuestras aves Consentir a nuestras gallinitas Y es una manera Pues de distracción Como que Digamos que Mantener la mente Ocupada En algo bueno En algo sano Y echar a Andar tu imaginación Tu Tus Habilidades creativas Pues a mi la verdad Es que me está gustando Miren que bonito Está quedando Y ahorita pues Se va a utilizar No se si este lo vamos a llevar A la casa de mi mami O vaya a estar aquí Ya les avisare Por las huejorotas Sí pues Pero aquí van a comenzar A poner también Las pavitas Pues sí Pues ya les estaré Avisando los siguientes videos No lo sé Por aquí Les traje Miren a mis gallinitas Aprovechando Que ando por acá Les traje un poquito De pan remojado A veces que queda Ahí que ya no Ya se es aguado Se los traigo aquí Y vean Ellos son felices 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 Me vas a tirar acá Chiquita bella Miren lo feliz Miren lo feliz que se ponen Es importante amigos Es importante que les demos Así variedad de alimentos A nuestras aves Para este Para este Miren 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 Y así Todo lo que va saliendo De la cocina Que si Lo que es este Panito remojado Les digo Todo el pan Es importante que si Lo pongamos a remojar Para que se lo coman mejor El pan Un poco de desperdicio De tortilla Todo eso O lo que sea De Pues Cáscaras de plátano Cáscaras de cebolla Todo eso Traer Yo les voy a traer algo Verde Porque ya Ya lo necesitan Mis avesitas Chulas Bellas Hermosas Preciosas Pues si amigos Ahí Les recomiendo Que no se vayan a perder Ninguno de los siguientes Videos Para que Para que vean Cómo va a quedar La casita terminada Aquí Para que Pues ojalá Les dé También les digo Una idea Una Más o menos Se formen Ustedes Pues La Se la vayan imaginando Cómo va a quedar Y si quieren Ustedes hacerse una Pues también Por ahí Con retacitos de tablas Lo que ustedes encuentren Ahí le van dando forma La cosa es Que Pues Sus gallitas Tengan un lugar Bonito En el cual Se sientan motivadas Para Para poner Y yo tengo Cortadora De ¿Cómo se llama? De jardín Yo no tengo Mi pieza Pero ya me las Ingenié Para que cortes Así Con un alambre Sin tanto daño Bueno Esta ya está Bastillada Lastillo De una gallina Pero así Ya puedo Cortarle Exactamente Pues si amigos Tratar de hacer Lo que se puede Con lo que se tiene O sea También No comprar No gastar Quizás Este A veces Hay Hay varias cositas Por ahí en la casa Que nos pueden ser útiles Nada más Es cuestión De echar a Andar La imaginación Y poner Manos a la obra Oh Que bien Miren Que bonito Está quedando Que bello Que bello Está quedando Felicidades papacito Y muchas gracias Por ayudarme Seguramente La gente Te manda Muchos saludos Gracias Y lo quieren mucho Mi tesoro también Lo sé Y es como Lo vas a ir amarrando Ahí papi Con un hilito No pensamos Si con hilo cáñamo O con hilo Este Con hilo de este Pero con puro hilo Lo voy a ir a amarrar Ok Porque ya la mayor parte Ya queda Se mira bonito Y le vas a ir uniendo Hasta acá Que le vas a cortar Así es Ya es de nada Le corto Las puntas Te preguntaba Si te quedé así Una parte Que se cruce Que se cruce No yo creo que no Pues si también Podría ser Se vería bonito Se vería bonito También Así Se vería Se vería Se vería Y ya nada más Le corto Estos extremos Si me gusta Así se sostendría Mejor Si así me gusta Si Es que la vez Que me dice Me dice Mi amado esposo Oye Como Como Que opinas Pero yo no tengo Ni idea De lo que Él Se imagina Que Lo que Él tiene en su mente Pues yo no lo tengo También O sea Y él me va Y me pregunta Y yo todavía No sé decirle De qué manera Pero Que me está diciendo Ah Ahorita Si ya entiendo Como él me estaba Me estaba preguntando Cómo quería que quedaran Yo me imaginaba De otra manera Cuando me estabas explicando No, no era así Pero bueno Ahí están mis chuladas bellas No se pierdan ninguno De los siguientes videos Tense al pendiente Para que vean el resultado final Cuál es la reacción De las gallinas Ya que esté listo Los nidos La casita Y este Y bueno Pues ya yo creo Que nos vamos a despedir Muchísimas gracias Por acompañarnos Recuerden dejar su like Si este video les gustó Comentar y compartir Y bueno Que mi Padre Celestial Los cuide Los bendiga Y nos vemos En un próximo video Los quiero mucho Bendiciones Bye bye Huilos Ay mis huilitos Chulos Mis huilitos Espónjense Espónjense Ay pero que bellos Bien que obedezcan A su dueña Espónjense Vuelta 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 Gira Gira Ay pero que chulos Que chulos Vuelta Gracias.